Música Regresamos, segunda media hora del programa, estoy en compañía de dos candidatos, ex candidatos a la presidencia de nuestro país, Juan del Granado, nuestro ex alcalde, y también Alberto Costóbregón, ex juez de acá de Bolivia. Estoy con esta cámara perdida. Ok, tú hablas del voto nulo. Alberto, la anterior media hora, explica que el voto nulo es igual, que es igual que no asistir, o sea, es preferible no ir para quitarle legitimidad a esta elección. Tú estás apostando y muchos miembros de la oposición a lo que es el voto nulo. Bueno, mira, en nuestro país el voto es obligatorio, pero en muchos otros países no lo es. En Chile recién lo han hecho, que no era, ¿no? No es obligatorio en Chile, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay un margen mayor de opciones políticas. Simplemente no estoy de acuerdo con los candidatos o no estoy de acuerdo con el proceso, no voto y punto, ¿no? En la medida en que en nuestro país el voto es obligatorio, se trata de convertir esa obligatoriedad en un mecanismo de expresión política. No, claro, que las elecciones judiciales no son políticas, son pues absolutamente políticas. Estamos yendo a la conformación de un órgano político, un órgano estatal, y entonces, claro, la elección judicial es hartamente política, sin duda. Bueno, y entonces ahí tienes tres opciones. Entonces, ¿estás de acuerdo con el procedimiento y con los candidatos? Bueno, marcas, pues, por alguno de ellos. Ajá, ok. En este caso tienes 96 candidatos y tienes cuatro opciones. Marcas, pues, por ellos. Listo, se acabó. Que tampoco la gente tiene mucha claridad en cómo hacerlo, ¿no? Bueno, el tribunal electoral está encargado de esto. Yo no estoy a cargo de eso. Pero tampoco se está haciendo un trabajo, digamos, adecuado como para que la gente realmente se entere a eso me refiero. Es que, mira, yo creo que el gran déficit del tribunal electoral en su campaña es no mostrarle a la gente cuál es la problemática que tiene que encararse parcialmente, inicialmente, con la elección de magistrados. Correcto. ¿Qué cosa van a hacer los nuevos magistrados con el 0,5% de presupuesto del Tesoro General de la Nación? Con la mitad de los recursos que anualmente maneja el Ministerio de la Presidencia. Mira, esto es lo que tenemos de presupuesto. En fin, ¿qué va a hacer esa cúpula judicial con no más de 1.600 jueces y fiscales para un país de un millón de kilómetros cuadrados y de 11 millones de habitantes? No es posible. O sea, no hay acceso universal a la justicia, no hay infraestructura suficiente, no hay recursos necesarios. Bueno, entonces no se resuelve. A lo que voy es a lo siguiente. Finalmente, bueno, tú vas y estás de acuerdo con el procedimiento y estás de acuerdo con los candidatos y marcas por uno de ellos. La otra opción. No estás de acuerdo con ninguno de los candidatos, pero te parece que el sistema o el procedimiento es adecuado y entonces votas blanco. Ok, no votas por nadie. Listo. Lo dejas así. No estás de acuerdo ni con los candidatos ni con el procedimiento y en mi criterio votas nulo. Te estás manifestando. Y yo creo que la abstención es una forma parecida de manifestarse en un rechazo más integral. Seguramente, en algunos casos, como posiblemente lo plantea Alberto, es un rechazo mucho más abarcante, ¿no? Al sistema, a la democracia, al sistema democrático que tenemos en el país. Yo no. Yo soy un convencido, yo soy un militante de la democracia. Hoy día no tengo partido político, pero voy a ser siempre militante de la democracia como no una forma de gobierno, sino como una forma más avanzada de convivencia entre la gente, ¿no? Que nos permite desplegar proyectos, nos permite desplegar ideas y nos permite desplegar esfuerzos hacia determinados objetivos. Entonces, yo voy a votar nulo porque estoy en absoluto desacuerdo con tres cosas. En primer lugar, con la manera como este gobierno ha malogrado por segunda vez posibilidades mínimas de elegir mejor gente en la cúpula judicial, mejores abogados y mejores abogadas en la cúpula judicial. Este es mi primer rechazo. Mi segundo rechazo tiene que ver con la gestión gubernamental sobre la justicia en estos diez años. La justicia estuvo mal, centenariamente nuestra justicia, nuestra administración de justicia está mal. Pero en estos diez años se han agravado los males de la justicia. La falta de independencia se ha convertido en un sometimiento político, hegemónico, de parte de los otros poderes sobre el poder judicial. Se ha agravado la corrupción en este gobierno. Este gobierno ha sido el gran articulador de los nuevos, de los novísimos consorcios entre jueces fiscales y autoridades gubernamentales del más alto nivel para extorsionar a los litigantes, para extorsionar a la gente. ¿Te acuerdas? O sea, el coteo político partidario exacerbado en este gobierno ha llevado al extremo la mediocridad en el manejo judicial y al hacerlo ha llevado al extremo la ineficiencia, la retardación, la corrupción y todos los otros males. Bueno, mi segundo rechazo va en esa dirección. Es un rechazo a lo que este gobierno ha hecho mal y ha dejado de hacer con motivo de la justicia. ¿Y el tercero? Porque has dicho tres. Y el tercero, sí. El tercero tiene que ver con haber malogrado un proceso que el año 2006 prometía ser un proceso de transformación. Duele, ¿sabes? Eso duele a todos. Porque de alguna manera todos en un momento hemos... Aquí, Juan, hace referencia que en realidad el tema de la justicia está fondeado por este gobierno porque la propia agenda patriótica no le da la importancia. ¿Tú crees también que el gobierno no tiene un compromiso real de trabajar por la justicia? Lo han puesto recientemente a señorarse a que sea ministro de justicia, luego de haber estado en un espectable espacio. Ahora está de ministro de justicia. Pareciera que con la intencionalidad de mejorar nuestra justicia. Yo no soy un crítico morado. Evo Morales o este gobierno está haciendo lo que haría cualquier otro gobierno. El tema de la independencia está reconocido en la constitución política del Estado. El poder judicial es independiente. Eso es pero... No, no, no. El juez es el independiente. Independiente mentalmente. Cuando el que tiene el poder le dice al juez, tienes que fallar de esta forma, y eso es contrario a todo precepto ético, y no hace caso a eso, ese momento se realiza la independencia. No tiene que reconocer la ley que es independiente. La independencia es inmanente, está dentro de vos. Ignata al ser humano, sí, ¿no? Y si no te reconoces así, y eres obsecuente, porque tienes que cuidar tu cargo, entonces la justicia va a fallar. No tienes que... no se están dictando nuevas leyes ahora. Tienen cifradas las esperanzas, como mencioné. La esperanza es para los tontos. No puedes... las leyes han sido dictadas para que el ser humano las transgreda. El ser humano no le tiene miedo a nada. Por eso inventa monstruos, para limitarse un poco. Entonces, este es un tema muy profundo, muy serio, que no tiene que ver con disposiciones legales. Tiene que ver con el tema del ser humano. Bueno, hubo un debate, don Juan, entre La Tapia y Evaristo Valle, para tratar el tema del feredalismo en 1875. Lucas Mendoza de La Tapia. Y le dijo... ganó Evaristo Valle. Se triunfó el unitarismo. Y dijo una cosa muy interesante. Esto va a funcionar cuando el ser humano mude. Mientras no mude, puedes buscar el sistema mejor que puedas imaginarte. Puedes traer una playa de... de jurisconsultos para que creen las leyes. Esto no marcha. No sé por qué este pueblo tan cándido siempre piensa en la esperanza. La esperanza no muere. La esperanza debe pervivir. No es así. No creo que esto tenga alguna solución. Sin embargo, hay sociedades con mayor madurez. Yo creo que igual que tú dices, ¿no? Es el ser humano el que se debe transformar. O que decía, perdón, Evaristo Valle, cuando ya empiezas a tener una autorregulación personal. Empiezas a autocontrolarte. En las universidades debe haber una metapolítica judicial en el que se les imbuya del criterio a los que van a ser abogados cuál es la repercusión de sus acciones dentro de la profesión. Eso no existe y eso sería muy importante, pero nunca se ha podido lograr eso. Entonces, bajo este criterio que tú das, yo vuelvo un poco al concepto que tú manejas primero. Que nosotros estamos avanzando luego de una suerte de conflictos como sociedad que hemos tenido, de una postergación muy grande a un sector de una transición muy dura y de todo lo que hemos vivido como sociedad. Entonces, somos todavía como un adolescente confundido, incapaz de autorregularse y claro, difícilmente vamos a lograr tener una justicia bien si el ser humano es el que todavía está. El proceso puede ser fantástico como tú decías al principio. Estados Unidos lo ha aplicado y le ha funcionado. Bueno, tendrá sus peros ahí, pero ha funcionado. De verdad que aquí nos falta madurez emocional como seres humanos, creo, ¿no? Mira, yo tengo una visión más bien optimista de las cosas. Qué bueno. En este cuadro tan... Tengo ahí uno que ve la copa medio llena y el otro que ve la copa medio vacía, eso es bueno para mi programa. Es que hemos superado varios momentos oscuros, difíciles, o para decirlo en los términos que hemos estado conversando, hemos superado como país varios momentos de agotamiento. Sí, sin duda. Porque está claro que el país, la sociedad, la comunidad, pese a que es una abstracción, ¿no? O sea, la gran mayoría de los habitantes, todos nosotros, no nos agotamos con motivo del agotamiento de los gobiernos. O sea, estamos por encima de esos agotamientos. Se acaban las energías de los proyectos estatales y gubernamentales, pero no se acaban las energías de la comunidad. Y por eso hay que tener una visión optimista. Mira, si estamos hablando de una crisis agravada, exacerbada de la justicia, con motivo de estos últimos 11 años, es porque al medio, al final, pero claramente en este momento, los impulsos, las energías que tenía este gobierno, producto de una larga acumulación, se han agotado. Sí. Se han agotado. Mira, y hemos tenido momentos muy visibles, muy traumáticos de agotamiento. Claro, unos quiebres muy fuertes, octubre negro. Después de haber recuperado la democracia con enormes esfuerzos, ¿no?, para el conjunto de la comunidad, para sus líderes, muy rápidamente se produjo el agotamiento de una forma estatal, sobre la cual habían cabalgado los gobiernos anteriores y el propio gobierno de don Hernán Cilesoazo. Entonces, se agotó eso y vino una profunda crisis. Y ahí tuvimos claro la figura señora democrática de don Hernán, que dio un paso a un costado. Dijo, siento que mi gobierno se ha agotado, pero estoy claro que en el agotamiento mío no puede venir el agotamiento de la vida democrática. Y dio un paso a un costado. Vino el voto popular. Bueno, eligieron a los que se eligieron, pues, no es así. Vino el periodo liberal, neoliberal, elitario. Mira, eso no duró sino 20 años, largo tiempo. Y vino un agotamiento profundo también de esa manera de gobernarse. Y tuvimos una crisis profunda el año 2000, el año 2003. Y otra vez el voto popular, el voto soberano, generó las salidas. Evo Morales llegó al gobierno con nuevas energías. O sea, las energías del país cristalizaron en un liderazgo y en un gobierno. Pero al cabo de 11 años eso también se ha agotado. Y ahora estamos ante la gravísima dificultad de que estos líderes, de que estas propuestas estatales, agotadas, quieren persistir. Y de ahí viene el tema de la reelección. Claro, entonces ahí estamos frente a un taponamiento peligroso. Porque la energía social ya no está del lado del gobierno. Ahora yo te pregunto. A ver, perdón. Perdón, Verónica. Adelante. Don Juan, usted tiene mucha más experiencia en política que yo. Tiene que haber una re, re, reelección. Porque el político es eso. Debe permanecer en el poder. ¿Por qué se participe en un acto de elecciones? Por el poder. Todos quieren el poder. ¿Tú estás de acuerdo con la reelección? No, no estoy de acuerdo con la reelección. Lo que estoy hablando es que se censura el hecho de que Evo Morales quiera ser nuevamente candidato. Pero es que el político es eso. Eso es lo que quiere, por supuesto. Pero el político tiene que aprender también. Es que, por un minuto, estamos reflexionando con objetividad. Todo político quiere el poder. Sin duda. Y una vez conquistado quiere permanecer en el poder. Perpetuarse, claro. Ahora, claro, que hay normas que no le permiten. Pero es que es así. El político busca el poder. Y debe permanecer en el poder el tiempo que más le permite. No, por supuesto que no. Que le permitan. No, por supuesto que no. Ahora, eso es algo que se lo debe hacer conocer también. Que se lo tiene que poner en el tapete. No se puede decir, no puede haber reelección. Y los cientistas políticos hablan de eso. De que no puede haber una reelección. Pero no dicen que el político busque el poder, permanecer en el poder el tiempo que le permita la vida. No, pero puede querer todo el político. Mira, si los vamos a dejar que hagan todo, qué peligro, ¿no es cierto? Es decir, pueden querer todo. Pero como sociedad civilizada, estamos bajo normas. Necesitabas un contrapoder. Necesitamos un contrapoder, que es el poder judicial. Ese es el que te pone freno. Por eso es que se recurre al tribunal constitucional. Y es el tribunal constitucional el que debe establecer ese contrapoder. El que debe poner límites a esto. Pero eso no es posible. Porque no existe esa capacidad en los tribunales de justicia de constituirse en un contrapoder. Por eso es que hablo de que no se censure a Evo Morales en el tema de permanecer en el poder. Lo que tiene que hacer el que pone coto a eso es el poder judicial. Ese es el otro poder que claro que puede. Por eso son tres poderes finalmente. No estoy defendiendo a nadie. Simplemente estoy analizando las cosas con objetividad. Entiendo. Ahora, el tribunal constitucional está en el brete. No sabe qué van a hacer los tribunales de la constitución. Y si fallan de una u otra, de una forma u otra, van a estar censurados para siempre. Porque las resoluciones no son augustas. Las resoluciones no son aceptadas por la sociedad por ese estigma que tiene el poder judicial. No te creo. Por más que esté bien hecha la resolución, usted dentro de los parámetros de justicia. No te creo. El tema es la gente no cree en la propia gente. No cree en la propia gente que va a elegir. Cuando tú dices vota nulo porque no tienes que creer, no tienes que decirle eso a la gente. La gente no cree. Si sales con una reportera en este momento a la calle, dices, ¿crees? No, en los que van a venir, tampoco. La gente no cree. Estamos viviendo y eso... Una desesperanza. Quiero profundizar sobre este tema o resaltar esto. Esta es una situación de anomia profunda, sin solución. Uy, qué horror. No me asusten. Qué doloroso. Bueno, yo te he dicho que soy optimista. Sí, sí, tú sí, en la otra cara, en la medalla. Pero igual yo lo que quiero saber es de lo siguiente. Esto, bueno, coincidentemente, va un poquito antes de lo que viene como reelección. La pregunta es, ¿esto será un termómetro para medir? Si una sociedad entera dice no, rechaza por ausentismo, ya sea por votar nulo, todo, ¿esto es también un decirle a don Evo, mire por dónde estamos yendo? Es probable. Es probable porque, como te decía, tengo tres rechazos. Como se han hecho las cosas con motivo de este segundo proceso electoral judicial, por la manera como el MAS y el gobierno del MAS ha profundizado en vez de haber encarado una crisis y, en tercer lugar, por haber malogrado todo un proyecto que, con gran esperanza, los bolivianos vimos empezar a iniciarse hace 11 años. Pero, bueno, yo tengo una visión más optimista porque no tengo yo una visión tan prosaica del poder. No, el poder es la cúpula o el poder es la cima de la gestión estatal de los intereses colectivos. Y, por tanto, el poder siempre tiene que ser parte de una visión de servicio. Claro, uno tiene el poder. ¿Por qué se habla del poder? ¿Por qué no tiene la capacidad de decidir? Claro. Depende de la calidad humana. Y, entonces, hay que tener el poder para decidir positivamente en beneficio de la gente. Claro, lo que nos dice Alberto es lo que se ha señalado desde el nacimiento, desde el origen de la humanidad, ¿no es así? Y a Hobbes lo decía, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, claro, el que llega al poder quiere eternizarse en el poder y, por tanto, el propio hombre tiene, la propia sociedad tiene que inventar los mecanismos para controlar estos instintos humanos, naturales. Claro, es el constitucionalismo que ha surgido al cabo de varias centurias con el mecanismo para ejercitar y controlar el poder. Yo tengo una visión más optimista, les decía, porque, no, yo tengo una visión más ideal del poder. Pero no a partir de un razonamiento filosófico solamente. Yo no me he aferrado del poder. Yo he sido alcalde durante 10 años y podía ser 10 años más. Raras excepciones tenemos, ¿sabes? Pero por eso puedo hablar con tranquilidad. Correcto. A mí no me pueden decir, este tipo se ha eternizado en el poder, se ha agarrado del poder. No, yo he sido partidario de la renovación, claro, por supuesto. Porque... Por eso te digo, depende mucho de la calidad humana. Así es. Depende mucho del ser, de la madurez, de todo eso. Pero es que la calidad humana empieza, ¿sabes? En los primeros años de la vida del individuo, en la familia. Continúa en esos primeros años en la escuela. En el colegio, en la escuela, en el colegio fiscal particular, nunca nos han enseñado el valor del control de los jueces, por ejemplo, sobre los otros poderes, ¿no? Nunca nos han enseñado el respeto a la norma, a la ley. Y entonces, claro, somos portadores de una anticultura política. Bueno, pero estamos yendo al tema más específico, ¿no? Pero tú dices acá en tu artículo que no hay una verdadera intencionalidad del gobierno, que ha fondeado la justicia dentro de su agenda patriótica, que no es una real... Claro, pero además, mira, yo tomo nota de dos declaraciones que son oficiales, que les han hecho los primeros mandatarios del país. En el año 2011, puedo equivocarme en la fecha, puede haber sido el año 2010, el vicepresidente Álvaro García Linera escribió un folleto, un libro, que se llama El Oenejismo como enfermedad infantil del izquierdismo, parangonando un título parecido que tenía Lenín, ¿no? Y ahí dice que la independencia de poderes es una ilusión liberal, que no existe la independencia de poderes, salvo como ilusión liberal de la derecha. Eso dice de manera textual. Nuestro vicepresidente, no sé si, y hace pocas semanas nuestro presidente nos ha dicho que la independencia de poderes es un invento de los norteamericanos, textual. Entonces, claro, esta es la visión que tienen nuestros mandatarios principales, el primero y el segundo, los que están conduciendo hace 11 años un proceso. Entonces, claro, ¿qué perspectiva podemos tener con motivo de la justicia a partir de este pensamiento vertebral cardinal de los que conducen? Te retruco, te retruco. Y en algún periodo, porque yo he sido política también, en algún periodo de nuestra vida política ha habido de verdad una independencia. Yo me acuerdo cómo un señor Guitera llamaba por teléfono y daba la instrucción al juez de lo que había que hacer. Me acuerdo de la fotografía de todos los jueces vestidos de rosado, que eran parte del MNR, dime si en algún, siendo ya fríos, porque una característica que tiene Alberto es que es absolutamente frío y además... Pero te estoy diciendo, Verónica, que... ¿Ha habido alguna vez una independencia de poderes? Pero te estoy diciendo que estamos frente a problemas centenarios. Centenarios, correcto. O sea, problemas que los hemos tenido todo el tiempo. Jueces, mira, la independencia hace al poder, a la función, al órgano. La autonomía hace al juez. El juez no es independiente, es el poder el que tiene que ser independiente. El juez tiene que ser autónomo. Pero bueno, esta es una disquisición semántica que en todo caso ayuda a precisar las cosas. Hemos tenido excepciones. Así. Hemos tenido jueces verdaderamente autónomos. Tal vez Alberto es una expresión de ello. Sí. Yo he conocido jueces independientes, jueces autónomos. Pero ¿a qué precio? Dime. Pero son excepciones. No, 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 son excepciones. Son excepciones. Por eso te digo, son males, son problemas, son carencias centenarias. Sí, eso es importante. Que tenían que haber sido encaradas, por lo menos en sus inicios, como parte de un proceso de largo aliento con este gobierno. No lo hizo. Entonces diremos que nada ha cambiado. Eso diremos. Ha empeorado. Ha empeorado. Ha empeorado. Pero les reitero, yo no puedo tener aparte de una visión pesimista, catastrófica. No. Mi voto también es un voto optimista. Voy a ir a votar nulo porque creo que así voy a expresar, con el rechazo, la posibilidad de generar alternativas. Porque el país tiene que generar alternativas. ¿Cuál sería la alternativa? Eso. ¿Cuál sería la alternativa? No, hay que generar alternativas, ¿no? Mira, para la justicia yo tengo un diagnóstico y hay alternativas para cada uno de los problemas. Pero necesitamos alternativas más integrales, ¿no? Alternativas que no nos permitan mantenerlo donde estamos, con estatismo, con populismo autoritario, pero tampoco nos retornen a las épocas liberales, privatistas, también autoritarias, ¿no? Necesitamos un equilibrio mejor entre el mercado y el Estado. Necesitamos un equilibrio mayor entre la república, entendida como vigencia del Estado de Derecho, y el Estado plurinacional como inclusión de todos los pueblos. En fin, por ahí yo creo que hay algunas pistas para la construcción de lo que pueden ser alternativas. No es el motivo de nuestro análisis, pero podríamos… Pero siempre es bueno saber un poco, ¿no es cierto?, para ver ahí una luz al final del túnel. Te pregunto, Alberto, y quiero preguntarte esto, precisamente porque me interesa mucho que la gente escuche esto. ¿Cuál es la razón por la que tú, una persona con la capacidad que has tenido como juez, no te hayas presentado? Yo sé que tú no crees mucho en esto de elecciones y todo, a pesar de que has sido candidato a presidente, pero ¿por qué tú no te has presentado, por ejemplo, para ser candidato a juez en esta ocasión? ¿Tienes currículum? ¿Tienes la capacidad necesaria? ¿Tienes la meritocracia? ¿Un perfil de siempre haber sido uno de nuestros jueces referentes de lo que debe ser impartir justicia? ¿Por qué? Porque gente como tú, aquí me han dicho muchos, porque ganan una ridiculez, porque no hay condiciones, porque no hay infraestructura, porque no voy a ir a llenarme, a que me den un telefonazo. ¿Tú por qué? Bueno, yo he sido juez porque le hice una promesa a mi padre, que estaba… A punto de morir, ¿no? A punto de morir, sí. ¿Y por qué no te postulaste nuevamente? Porque no quiero jugar a desempeñar el papel de Dios. Culpable, inocente, no sirvo para eso. Para mí… Pero lo hiciste por un tiempo en tu vida. Para mí eso de juez es un periodo que quiero olvidar. ¿Oh, sí? La gente sufre, causa sufrimiento, si dictes un fallo que sea el correcto, siempre hay alguien que sufre. Cierto. Y quiero apartarme de eso, quiero olvidarlo. Es verdad. Y no quiero participar ni en política, ni ser juez, ni nada. Quiero paz y sosiego. Feliz del ser humano que ya seas leja de todo eso que el sistema te plantea y al que el sistema te involucra, ¿no es cierto? Creo que sí, se vive más feliz de afuera, ¿no? Pues tú también estás afuera. Bueno, mira, yo estoy en otro lugar. Sí. ¿No? Yo he estado 40 años, Alberto, en la primera línea de fuego. Sí. Contra las dictaduras, contra los neoliberales, ahora contra los populistas. Y creo que me he situado hace ya tres o cuatro años en un rol distinto. No siempre hacer política es estar a la cabeza de algo. Sin duda. No siempre hacer política es buscar el ejercicio del poder. Ahorita estamos haciendo política. Así es, claro. Mi rol es distinto. Mi rol es un rol de transmisión de conocimientos, de orientación, de crítica, de elaboración. Y por supuesto, pues, atizando a otros liderazgos para que construyamos, renovemos el escenario político nacional. Que reitero una vez más, no puede agotarse en el MAS. Las energías del país son vigorosas, ¿no? Se reproducen. Y ese es mi rol. Mi rol no es un rol de conducción. No soy candidato a nada. Pero creo que debemos alentar alternativas en los liderazgos, en las propuestas, en los programas, en las ideas. Pero además, en las formas de hacer política. Pero ¿no nota usted que cada que hay elecciones es como leer a Nietzsche, El Eterno Retorno? Otra vez. Repite, es lo mismo. Es lo mismo, como una noria que nunca se cansa. Es la sensación, ¿no? Y este país no avanza. No vas a ningún sitio. No vamos a ningún sitio. Dígame cuánto hemos avanzado. Hablan de crecimiento y no existe el aparato productivo. O sea, no sé por qué hablan de crecimiento los economistas. ¿Cuál es el aparato productivo de Bolivia si no es el gas, la soya y algunas cosillas? ¿Cuál es el aparato productivo? No existe. Ahora, yo creo que es horrendo sembrar esperanza en el pueblo. Es decirle, se avisó hoy días mejores. ¿Cuáles días mejores? Es un país encerrado que piensa tener mar. Eso es imposible. Y eso hay que decirlo. No puedes decir, estamos demandando y no. Yo sé que no hay peor gestión que la que no se hace. Sí. Pero no tiene sentido. Entonces, igual en el tema de la justicia. Antes tenías dos posibilidades de ser abogado. Tesis o grado. Ahora tienes 12. Y si no puedes al final, trabajo dirigido en un ministerio gratis y te dan el título. ¿Qué reflexionas si vas a un alegato con un juez y empiezas a usar términos un poco, como dicen ellos, rebuscados, y el letrado no te entiende? ¿El letrado? ¿Todavía se llama letrado? Y hay otro tema. Te llaman operador de justicia. No, no eres operador de justicia porque no estás operando una máquina. Eres un juez que disierne. Por supuesto, de razón. Y ellos utilizan ahora protocolos. Tienen la jurisprudencia. Dice, vas a una audiencia. Hable el abogado media hora. Hable el otro abogado media hora. Hable el fiscal media hora y el vocal vuelve a repetir. Media hora lo que cada uno. Por Dios. Y empieza a citar la sentencia constitucional. Y se saben de memoria, ¿no? Para impresionar a la gente. Ahí pareces profano. Eres abogado, pero pareces profano. No, como parezco profano en política. Entonces, yo creo que tienen que ir a las audiencias. Es kafkiano. Tienen que ir. Aquí hemos develado, gracias a ti, como había toda una serie de veredictos que eran absolutamente contrarios a la Constitución. A ver, don Juan, la ley dice que un tribunal de sentencia debe estar compuesto por tres jueces. El presidente de la Corte Suprema, Mamani, dice, en casos excepcionales podrán ser dos, pero la ley dice que son tres. No, pues, que lo mandó el presidente. Y al juez se le dice, usted no recibe órdenes, porque aquí no hay jerarquías, lo que aquí hay son instancias. Pero han dictado sentencias dos jueces. ¿Cómo puede haber un tribunal barro? Todas nulas de plena derecha, imagínate. Bueno, pero peor de kafkiana es la situación o el cuadro. Cuando tú eres el acusado. Según. Ah, pues, eso ya. Claro, tú te estás situando en tu rol de abogado, ¿no? Donde los abogados intervienen o el juez interviene. Tú has sido procesado, ¿no? Yo he sido doce juicios, he tenido encima Alberto, ¿no? Y la gente lo sabe, pero hoy día debo decirles que he sido absolutamente inocente en todos los casos. Pero estaban abiertas. Bueno, entonces, lo kafkiano es cuando tú estás sentado en el banquillo de los acusados, cuando tus abogados o yo mismo exponen una defensa, cuando la otra parte expone la suya. Y el juez saca de la manga una hojita donde hace no sé cuántos días tenía todo desacado. Ya sabía lo que tenía que hacer. Eso sí es kafkiano. Pero bueno, reitero, no, yo sigo siendo optimista. Muy bien, sigue siendo optimista. Yo sigo siendo optimista porque esta charla, simpática, ¿no? Cordial. Además de Verónica, la más simpática de todas. Hace 36 años no podíamos haberla tenido. Hace 36 años estábamos todos presos. Si es que intentábamos poner en cámaras nuestras opiniones divergentes. Entonces, ¿cómo no vamos a asumir de que ha avanzado pues el país, no es así? De las dictaduras más oprobiosas hemos llegado a un momento en el que hay autoritarismo. Pero a mí no me vengan a decir que los fiscales son los nuevos paramilitares. No, este tipo de extrapolaciones no nos permiten apreciar los desafíos. Los desafíos tienen que ver con las dificultades del presente vinculadas a los hechos del pasado. Porque la historia no es un recuento de los hechos del pasado. Mira, la historia es un análisis de los hechos del presente a partir de su génesis. Claro, es lo que tenemos hoy. Y entonces, claro, si tenemos una visión histórica, claro, nuestro país está pues peor. Pero una visión histórica es la que nos tiene que proyectar hacia adelante a partir de los logros mayores o menores que hemos tenido. Claro que hemos tenido logros. Claro que hemos tenido avances. Me tengo que ir, lastimosamente, y quiero irme con esas frases, sin duda alguna. Yo siempre recuerdo algo, ¿no? A mí me gusta viajar por el país manejando mi vehículo. Siempre viajaba y en el camino entero recorría y tenía niños que me estaban extendiendo la mano y íbamos repartiendo pan a todas esas criaturas. Hace algunos años atrás, serán diez, esos niños ya, en carnaval sobre todo, ya no me piden pan. Me echan agua con sus pistolitas. Ha cambiado, no podemos negarlo. Y ha ido cambiando y estamos evolucionando como sociedad con todas nuestras taras y nuestros conflictos y nuestros complejos e inseguridades. Pero estamos evolucionando como sociedad. Yo espero que Bolivia en unos cuantos años más sea mejor. Hace cuánto tiempo. Yo respeto infinitamente la postura. Vamos avanzando. Hemos pasado ya una fase en la Copa Libertadores, la próxima será la otra. Por favor. Pero, oye, si no, ¿qué hacemos? Nos suicidamos todos. Una visión positiva siempre. Es que si no ves la realidad. También. Te equivocas. Sin duda, sin duda. Por eso es que me interesa tanto escuchar tus puntos de vista, así fríos, muy duros, pero que también nos ayudan a reaccionar un poco. Gracias. Ha sido un gusto tenerte, Alberto. Verónica, el gusto ha sido mío. De verdad, gracias. Como siempre, brillante. Yo reitero, la gente que puede conseguir todavía página siete del día de ayer, hágalo, porque ahí está un brillante artículo de Juan, que no lo hemos podido trabajar a profundidad mejor, así compran y lo ley. Gracias por haber estado. No, un gusto. Un gusto verlo a Alberto después de varios años. Y ojalá podamos tener oportunidad para conversar un poquito más. Ojalá, sí. Para mí va a ser un gusto. Muy bueno. Dos hombres tan importantes, dos excandidatos a presidente, dos hombres que no se han perpetuado, no han querido insistir, 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 sino que han tenido la sobriedad emocional y la madurez de decir, ok, ahora desde otro espacio. En budismo eso se llama el desapego. No te apegues obsesivamente a algo. Donde tú estés puedes desempeñarte maravillosamente si tienes las cualidades necesarias. Un abrazo. Hasta el día de hoy. ¡Prepárate! El nuevo TAM está por llegar. ¡Prepárate! 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 ¡Prepárate!